Tu familia no lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo has dicho a nadie. Tuvimos que engañar a todo el mundo. Nadie lo supo nunca. Es raro. ¿El qué? No existir casi. ¿Qué quiere? Se llama Kiera. ¿Estás segura de que es ella? Sí. ¿Por qué? Me veo en ella. Tengo otra hija. A la que no veo desde que tenía ocho años. Y me ha pedido que pasemos unos días juntas. ¿La abandonaste? Sí. ¿Por qué? Confiabas en que yo hubiera pasado el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que me olvidara. De ti. Por favor. Estás muy guapa. Yo quiero pedirte perdón. No, no quiero que me pedas perdón. ¿Entonces qué quieres? ¿Por qué estoy aquí? Entiendo que estés enfadada. ¿Tú qué vas a entender? Una tipa que deja abandonada a su hija de ocho años no entiende nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Seguro que quieres saber lo que quiero de ti? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Por qué? Gracias.